Música Si una mañana en el trabajo, su jefa le pregunta... ¿Ya está listo el informe? Y usted duda. Sí, ya lo tengo impri... impre... im... Usted necesita saber esto. El participio pasado del verbo imprimir admite las dos formas, imprimido e impreso, con sus respectivas variantes de género, imprimida e impresa, y se pueden usar además como adjetivo. Oiga, ¿pero solo hice una copia impresa? Sí, solo una copia imprimida. El verbo imprimir comparte esta peculiar característica con otros verbos, como, por ejemplo, el verbo freír, que nos permite decir tanto freído y freída como frito y frita. Pues necesito 10 copias, impresas, imprimidas, lo que sea, para dentro de 15 minutos. Estoy freído. O frito, porque recuerde que el verbo freír, al igual que el verbo imprimir, admite las dos formas de participio pasado y emplearlas además como adjetivos. ¡Suscríbete al canal!